Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Toma, siéntate, por favor. Ya te llamo mi hermana. Gracias, aquí espero. Yo no sé cómo mi hermana puede estar con este tipo de gente. Sí, sí, todo bien, todo listo. ¿Las flores? Sí, a ver, sí, sí. Ay, sí, a ver. ¿Y esto? Qué cosa más curiosa. Hola, mi amor, llegaste. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿se te hizo fácil llegar? Sí, todo fácil, por aquí, cerquita. Qué bueno, me alegro. Ven, detrás de estas flores. Ay, qué hermoso, ¿cómo sabías que necesitábamos flores? Conexión, el amor. Sí. Ven, ven por aquí, ven. Cuéntame, ¿cómo está todo? Todo bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Y tus papás a qué hora llegan? Sabes que ya, ya están por llegar. Me dijeron que ya venían, sí. ¿Y tú crees que sí les agrade? Sí, yo creo que sí. ¡Yanya! ¿Qué quieres? ¡Estoy ocupada! Ven, por favor, es tu urgencia. Voy a ver qué quiere mi hermana, ya. Espérame un ratito. Ya regreso, ya regreso. ¡Ya! Vente, 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 vente. Ya, ya, cuéntame, habla, ¿qué pasó? Verás, te voy a ser muy sincero, ese tipo de gente no me agrada aquí en la casa. ¿Qué tipo de gente? Él es mi novio y es nuestra casa, ¿de qué hablas? Es que él es pobre y nosotros somos ricos y no me agrada que esté sentado en nuestro sillón. ¿Cuál es tu problema? Dime, ¿qué pasa? ¿Qué quieres decirme? Verás, yo dejé mi Rolex ahí y estoy seguro que él lo agarró. No, tu reloj está aquí, aquí tienes tu reloj puesto. No, este es el fósil, el Rolex es el que siempre está ahí. Isaac, busca bien tu reloj, no puedes culpar, él es mi novio. Es más, te puedo asegurar que esté en su bolsillo derecho de su chaqueta. No, no te creo nada, yo confío en él. Si no me crees, llamo a la policía. Vamos. ¡Izac, no! ¡Vamos! A ver, Javier, voy a ser muy claro y muy directo contigo. Ella no te lo va a decir, pero yo sí te lo voy a decir. No nos gusta que gente como tú esté en nuestra casa y en nuestra familia. Gente como yo, ¿cómo que gente como yo? Sí, Isaac, dice que ha escogido su reloj. ¿Qué? ¿Cuál reloj? Mi reloj, que siempre lo dejo ahí. Pero, desde que yo llegué aquí no hay ningún reloj. No sé, siempre hay gente como tú, viene a estas casas a querer ser todo lo que encuentra. ¿Gente como yo? ¿Cómo es gente como yo? Del mercado, pues, encima más, maloliente, asqueroso. Eva, ¿qué te pasa? Cálmese, cálmese, por favor, cálmese, cálmese. A ver, mi amor, necesito demostrar que Isaac, mi hermano, está diciendo mentira. Porque yo confío 100% en ti, tú eres mi novio, yo sé que tú nunca harías esto a esta familia. Así que, por favor, te pido que revises tus bolsos. Es que es lo que me faltaba, o sea, que porque uno es venezolano... ¿Y esto? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Te lo dije. No puede ser, yo confío en ti. No, mi amor, yo te juro que yo no fui. No, yo confío en ti. Esto tiene que tener una explicación, vamos a hablar. No quiero hablar contigo. Quiero que te largues de mi casa ahora mismo, si no, llamo a la policía. Suéltame. No puede ser que la gente como ustedes, que estudian universidades tan caras, tiene tanta plata, quieran humillar a la gente de esta manera todo el tiempo. Es solo porque uno es de dónde, de otro país. Permíteme, yo me voy, yo no necesito que me agarres. No puede ser que Javier haya hecho esto. Yo confiaba mucho en él. No, pero hay algo raro aquí, hay algo raro. Ya sé, las cámaras de seguridad que pusieron mis papás. Voy a revisar. No, mi hermano. No, ¿cómo puedo hacer esto? No lo entiendo. Isaac, no puede ser lo que me hiciste. ¿Qué te pasa? Estoy revisando las cámaras y vi todo lo que hiciste. ¿Cámaras? ¿Qué cámaras? Nosotros no tenemos cámaras aquí. Sí, mira, de hecho, ahí hay una y nos está grabando en este momento. ¿Qué? ¿Pusiste cámaras? Ya le voy a decir a mis papás. Eso no puedes hacer. Mis papás pusieron las cámaras. Porque saben cómo eres y quieren mantenerte vigilado todo el tiempo. No, pero esto no es justo. Yo no sé ni siquiera a qué te refieres. Mira lo que hiciste. Hiciste que Javier se fuera. A ver, tú estás loca. Yo no sé de qué me estás hablando. ¿Loca? Mira, aquí está. Hermanita, en serio, te lo puedo explicar. Todo tiene una explicación. A ver, explícame. ¿Qué tienes que decir? Mira, a él no te conviene. Él es pobre y nosotros somos ricos. Él no te va a dar todo lo que tú necesitas. Tú no le conoces. No sabes cómo es él. No tienes que juzgar a las personas por su apariencia. Es que no hace falta conocerlo. Él no te... Él es por tu bien, hermana. No, no, entiéndelo. Es más, en este momento voy a llamar a mis papás. Y que se enteren de todo lo que pasó. No, no, por favor. No, 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 no. No le digas. No le digas. Yo puedo hacer todo lo que tú quieras. En serio, todo. Ah, todo lo que yo quiera. Entonces, dame las llaves del carro. No, por favor, todo menos eso. En serio, eso no. Dame las llaves del carro en este momento. No, ¿cómo crees? O sea, entiéndeme. Mis amigos se van a reír de mí. Voy a llegar a la universidad sin el carro. El fin de semana tengo que salir con mis amigos, con mi novia. Eso es lo que pasa, que tú eres un muchachito creído y engreído. Es más, ahorita, en este momento, les voy a llamar a mis papás. Ay, no, hermano, no hagas eso. Está bien, toma. Y este regalo fue lo peor que te pude dar. En tus 18 años, espero entiendas y comprendas que no se puede juzgar a la gente por su apariencia. Si supieras que Javier es mil veces mejor persona que tú. Y es más, ahorita voy a buscarlo, a ver si puedo remediar lo que hiciste. Y cuando regrese, quiero que le pidas disculpas de todo lo que hiciste. Javier, mi amor, espera. Espera, por favor. ¿Qué pasa, Jessica? ¿Qué quieres? Solo quería pedirte disculpas por todo. Tenía que haber confiado en ti y no creer a mi hermano engreído. No sé qué quieres que te diga. O sea, me siento muy mal por lo que acaba de pasar. Tu hermano realmente me dejó en ridículo. Por favor, entiende. Necesito que conozcas a mis padres. Ese era el objetivo de que vengas acá a la casa. ¿Sabes qué? Y si son iguales que él. Yo no quiero pasar por esto de nuevo, Jessica. Siempre es lo mismo. No, no, no. Mis padres son diferentes. Ellos nunca nos criaron así. Solo que Isaac es un muchachito increíble de 18 años que no entiende nada de la vida. ¿Realmente crees que me van a aceptar? Sí, por favor, vamos. Está bien. Gracias. 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 Gracias por ver el video.